La escritora María Teresa González Osorio pone en sus haikus la mirada en la existencia del ser humano y las pequeñas escenas de la vida cotidiana. Los poemas parten de la emoción y reflexión sobre lo que nos rodea, poniendo de manifiesto la dualidad de nuestra esencia, que es la que guía el pensamiento poético. Estos haikus se basan no sólo en el asombro de quien contempla la naturaleza, como el haiku tradicional, sino también en el asombro ante el acontecer de la ciudad y de su gente. Gracias por ver el video.